Palestina, un país útil para el olvido y la sangre. Más de 10.022 víctimas mortales, más de 4.000 niños y 2.550 mujeres fallecidas. Campos, mezquitas, casas, hospitales, panaderías llenas de personas bombardeadas. Más de un millón y medio de personas han abandonado sus hogares. Más de 725.000 personas se han refugiado en más de 149 sitios en las cinco gobernaciones de Gaza. El mundo entero está a la expectativa del conflicto generado por Israel y soportado y costeado por los Estados Unidos. Es esto lo que desean para Palestina y es esto lo que se está viviendo en un país pequeño donde aquel ajeno viene a decirte te tienes que desplazar o te mato. Es esto lo que muchos países soportan porque nadie puede hacer nada. Y los que pueden hacer se tapan los ojos. Es esto lo que Estados Unidos apoya. Apoya, permite el país de la libertad. El país que tiene muchos problemas internos pero se mete en los problemas de otros países porque tiene que sentir poder y generar caos. Para eso es que son buenos los estadounidenses en el gobierno. Para generar conflicto. Para permitir que se bombardeen escuelas, hospitales, centros humanitarios, centros de refugiados. ¿En qué mundo estamos viviendo? Mi pregunta es ¿hasta cuándo?